Entonces, les decía que cada día me doy cuenta, por medio de las redes sociales y las noticias, la falta, la falta de valores, la falta de Dios en el centro de los hogares. Triste, triste porque el árbol se juzga por sus frutos. Y cuando ves lo que pasa en el mundo, no solamente en Ucrania, en Rusia, hay guerra en todo el mundo, una guerra cultural, hay inseguridad en todos los países. Vemos lo que predomina en las redes sociales y la falta de amor, amor verdadero. La facilidad con la que se miente y se difama es brutal, de verdad. La verdad que te pone triste porque si seguimos así, el mundo se va a colapsar, ya se está colapsando. Claro que hay esperanza porque hay mucha gente buena, la mayoría, la mayoría de la gente, la mayoría del pueblo, en todo el mundo, quiere paz, quiere hacer el bien, quiere tener una familia, quiere un trabajo, quiere ser feliz.